Oigan, les voy a contar una historia de misterio hoy, no de terror, porque el terror es muy subjetivo, es subjetivo el terror, ¿verdad? O sea que una cosa terrorífica para alguien no necesariamente sea terrorífica para todos, pero en cambio una cosa misteriosa, la mayoría de las veces es misteriosa para los doblados, ¿me explico? Hoy les voy a contar una historia de misterio, cuente, cuente, a ver, la historia del pequeño Jacinto, un niño en una comunidad, un niño de un pueblo que tuvo sin saber un encuentro, ¿están listos para escucharla? Claro señor, no, deje quitarme mi sombrero, para poderles contar bien, pues miren, esta es la historia, la historia real del pequeño Jacinto, Los padres de Jacinto vivían en un pueblo, yo creo que ustedes se imaginen este pueblo, probablemente muy parecido al pueblo donde usted es originario, o el pueblo donde son sus padres, sus abuelos, o algún pueblo que haya conocido, era un pueblo que tenía unas casitas y que conforme pasaba el tiempo fue creciendo, y tenía una escuela, regularmente la escuela pues estaba al final del pueblo, ¿no? Y había pues un puñito de casas, la escuela, una canchita que tenían ahí el fútbol y cositas así, no tenían plaza, este pueblo no tenía una plaza todavía, toda la gente, su lugar de juntarse y de convivir era en el jardín de la iglesia, ¿no? Pero había casas alrededor del pueblo, casas un poco más retiradas, gente que vivía por allá, entre las parcelas o más allá del panteón, y el pequeño Jacinto de 10 años precisamente vivía en una casa, que era la casa de su padre, que vivían pasando el panteón, el pueblo estaba diseñado como les decía, un puñito de casas, la última casa de la última estructura del pueblo, del centro del pueblo, era precisamente la escuela primaria, después de la escuela primaria estaba el panteón, un terreno que estaba dedicado a sepultar a las gentes, ¿no? Y más allá, como unos metros, un kilómetro, menos de un kilómetro más allá, estaba la casa del pequeño Jacinto. Los padres de Jacinto tenían mucho trabajo, trabajaban su propia tierra, eran campesinos, el papá y la mamá, y Jacinto empezó a ir a la escuela. Y él tenía que caminar por ese camino real, pasar por el panteón y llegar a la escuela. Un día, mientras caminaba rumbo a la escuela, el pequeño Jacinto, solo, en este camino, en este paraje, él empezaba a sentir miedo, porque la gente nos ha metido siempre en miedo del panteón, que asustan, aunque sea de día, en que sea de noche, siempre nos meten el miedo, como que en el panteón asustan, ¿verdad? Claro. Y un día, mientras el pequeño Jacinto caminaba, miró a otro niño, a otro niño, y le dijo, ¡eh! ¿Tienes miedo? Y Jacinto, que traía una mochilita, le dijo, ¿poquito? Eran niños chiquitos, eran niños chiquitos. Yo te voy contigo para que no te dé miedo, le dijo el niño, que estaba más grandecito que él, un niño probablemente como de 13 años, que se le había parecido a Jacinto. Si quieres, yo te llevo, ¿nos vamos juntos? Y Jacinto le dice, ¡sí! Y empezaron a caminar, en silencio. Cuando llegaban a la esquina, donde ya empezaba la escuela, el niño se paraba, y Jacinto le seguía, y se metía a la escuela. Todos los días, empezó a suceder lo mismo. De ida, y de vuelta. Cuando salía Jacinto de la escuela, estaba el niño parado, y le decía, ¿tienes miedo? Y Jacinto le decía, ¡poquito! ¿Me voy contigo? Sí. Y caminaba. Por ahí, de la semana que esto sucedía, empezaban a platicar un poco. A veces, a veces platicaban un poco, a veces nada más contestaban así, pues un sí o un no, o algo así, ¿no? Una de esos días, la maestra de la escuela empezó a ver que Jacinto venía con alguien por allá del camino. Y ya dijo algún primo, a lo mejor tenía un hermano que yo no conozca, decía la maestra, la maestra no era del pueblo. La maestra venía de otra ranchería a dar clases allí. Entonces la maestra notó que el niño con el que venía a Jacinto lo dejaba precisamente en la esquina y el niño seguía caminando. La maestra dijo, oye tú, para mí que nomás traen al niño para que no se venga solo, ¿no? Y empezó a notar que diariamente ese niño traía Jacinto. Y un día la maestra cayó en cuenta de que el niño tenía toda la edad para estar en la escuela. Así que la maestra miró su reloj y dijo, hoy voy a esperar aquí a Jacinto y le voy a preguntar por qué no viene a la escuela. Entonces, llega Jacinto con el niño, se paran en la esquina, Jacinto corre a la escuela y la maestra cuando ve a Jacinto le toca la cabecita y sale y le habla al niño que se quedó para, oyes, oyes, niño, niño. El niño se queda parado con los ojos pelados y le dice, ¿tú no vienes a la escuela? Le dice la maestra. El niño se le queda viendo y le mueve la cabeza como diciendo que no, no. ¿Eres hermano de Jacinto? Y el niño le dice, no, o nada más lo acompañas y el niño le dice que sí con la cabeza, no habla, nada más le dice que sí. Lo acompañas porque tiene miedo y el niño le dice, sí. O no. Y tú tienes miedo por él, le dice la maestra y el niño le contesta que sí. con la cabeza nada más. ¿Tienes miedo que le pase algo? El niño dice que sí. ¿Qué tienes miedo que le pase? Le pregunta a la maestra. y él dijo, que lo mate un caballo como me mató a mí. Oh my God. ¡Gracias!